La recomendación de esta semana de la editorial UCR es del autor Luis Barahona Jiménez, titulado La Universidad de Costa Rica. El objeto de una publicación de esta envergadura es el de señalar la vigencia del pensamiento del ilustre filósofo y humanista. En este tomo en particular descubrimos la vena humanista fundamental en el autor que con ropajes de historiador se encarga de diseccionar los primeros 33 años de funcionamiento de la Universidad de Costa Rica. Este libro de la editorial Universidad de Costa Rica lo puede conseguir en la librería UCR por un precio de 9 mil colones. Les invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook, librería UCR y editorial UCR. También les recordamos que si tienen alguna consulta, pedido o comentario pueden llamar al número de teléfono 25 11 58 58.